Dentro de mí hay algo superior a todo lo que puedo ver Mi espíritu me habla de repente algo está por suceder Y estoy aquí con mi corazón y todo lo que hay en mí No me arrepentiré de este momento Su gloria descendió En este, en este lugar Su espíritu llegó No puedo resistirlo, es algo sobrenatural Y estoy aquí con mi corazón y todo lo que hay en mí No me arrepentiré de este momento Y estoy aquí con mi corazón y todo lo que hay en mí No me arrepentiré de este momento Su gloria descendió No me arrepentiré de este momento No me arrepentiré de este momento Su gloria descendió Su espíritu está aquí Su gloria descendió Su espíritu está aquí Su gloria descendió Su espíritu está aquí Su gloria descendió Su gloria descendió Su espíritu está aquí Su espíritu está aquí Su espíritu está aquí Su reporte está aquí Gracias.